¡Vamos! ¡Algo bonito! ¿Por qué saltar? Bueno, saltar sí puedo. Pero es que estoy mal de la rodilla. Estoy... Happy está obsidada últimamente, así que no me pida mucho, ¿verdad? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si tuviera pecho, rebotarían. Pero como no los tengo, pues no conviene mucho hacerme saltar. Me rebotan los cachetes. Dice, salieron las sentadillas. Ah, salían las sentadillas. Ya me acordé. En la ruleta de un K salía a hacer sentadillas, provocando un estornudo. ¿Cómo? ¿Qué más era? No me acuerdo. Dice, bien, siempre ejercitando la tablita. Dice, Happy humilde, te amo. Dice, Sat, ¿qué te pasó en la rodilla, Happy? Estaba jugando con mi hermana, entonces ella me agarró el pie y yo me giré. Entonces mi rodilla sonó clac. Al sonar clac, hizo que mi cartélago se moviera. Fui al doctor y me dijo que estaba mi cartélago un poco movido. Y me recetó muchos, muchos, muchas banditas. Lo cual nunca me pongo porque siempre se me sale. Son además estos cachetes. Gracias. Dice, saltando como hacer ejercicio. Pues aquí estamos, ¿no? Más traviesa. Soy traviesa, pero no te traviesa. Dice, dice... Traviesa, pero no te traviesa. Ni para tu consumo, ¿no? Dice, qué linda, Happy. ¿Cómo la van a hacer saltar con su rodilla? Que está mal. Pues aquí está. Dice, literal, literal, los todos somos más. Así me hacen este streaming. Voy a jugar. El día de hoy, tengo un copy flow. Todo muy flow. Para darle a ustedes, mucha alegría y corazón. Y ya está. No te veoии all ágría. Ay, ay, ay. Adiós.